Muy buenos días, muchísimas gracias a la organización y muchísimas gracias a todos los asistentes. Lo que hoy os vamos a traer es una sesión en la que una primera parte, como veréis, vamos a hablar de la esencia y las bases de la comunicación corporativa. Y en una segunda parte, que es la que respondrá Alberto, sobre las herramientas de comunicación. Vais a ver incluso que el diseño gráfico de la primera parte es distinto, está subrayado como si fueran apuntes. ¿Por qué lo hacemos? Pues porque sin saber qué es la comunicación, sin esta primera parte, las herramientas no sirven mucho. Es como si a un médico que no sabe de medicina le explican cómo usar herramientas para operar. Que me perdonen los médicos con todas las diferencias que hay entre un comunicador y un médico. Además, queremos hacer este pequeño repaso porque los perfiles que hoy estáis presentes son muy distintos. Algunos sois profesionales de la comunicación de siempre, otros de hace poco, pero hay algunos que no tenéis experiencia en este campo, aunque tenéis muchísimos en otros campos. He visto además que hay algún CEO de empresa. Bueno, pues muchas pymes ven la comunicación corporativa como algo que está alejando. ¿Cómo lo veo yo? Como os ha estado diciendo antes Pau, yo lo veo desde mi experiencia. Yo he tenido tres fases en, digamos, en la parte de comunicación. Primero estuve en medios, en distintos medios, como él ha mencionado, que no me voy a entretener. Pero sí que es verdad que me dio una visión muy clara de qué necesitan los medios de comunicación, de una agencia de comunicación, de una empresa de comunicación o de cualquier cosa que se necesite. Después fui directiva en el IBEX 65 con distintos cargos, con lo cual sí que conocí las empresas por dentro. Y por último, decidí ser empresaria. Y cuando digo decidí, no lo digo como algo de bueno, pues es que sí. No, es que yo tenía vocación de ser empresaria. Y yo tenía vocación de ser lo que sois vosotros quienes estáis ahora, que es una pyme. Nosotros tenemos 20 empleados. La verdad es que no quiero mucho más, ¿eh? Entonces, eso es precisamente lo que yo quería hacer. Yo dejé un puesto de dirección en el que estaba muy cómoda, en el que me sentía muy bien reconocida económicamente y en todos los aspectos. Pero me gustaba, me gustaba ser empresaria. Entonces, por eso os hablo de que la forma en la que os vamos a explicar es una forma un poquito peculiar. ¿Cómo la veo yo desde esta perspectiva de que os hablo? Yo hago una definición peculiar mía, ¿eh? No es nada académica. Para mí la comunicación, para la empresa es como el aire para el ser humano. Nadie vive para respirar, pero si no lo hace se muere. La empresa no vive para comunicar, pero si no lo hace desaparece. Y con esto no me estoy refiriendo a las grandes corporaciones, es decir, al IBEX 65, que tiene, por supuesto, un apartado de comunicación interna, un apartado de comunicación externa, profesionales en cada lado, sabiendo a qué públicos van. Me estoy refiriendo a todas las empresas, es decir, sobre todo a las pymes. En esas pymes, lógicamente, la persona, la figura que hace de comunicación no solo se encarga de eso, sino que es verdad que cumple una función un poco, pues ya lo sabéis vosotros, que os voy a contar a vosotros, un poco de hombre o mujer, mujer, orquesta. Pero desde luego la comunicación la tiene que tratar. Otra frase también bastante peculiar mía es que los cementerios empresariales están llenos de buenas ideas que no se supieron comunicar. ¿Y por qué digo esto? De verdad, quien está en el mundo de la empresa, y vosotros lo sabéis, no son empresas que solo les ha ido bien a las que están en el mercado. Hay muchos cementerios, hay muchos cadáveres de empresas que han sufrido, que lo han pasado fatal y que tenían excelentes ideas y eran maravillosas, pero no llegaron, no supieron comunicarse con su público y se quedaron. Desde luego con ello yo no estoy diciendo que la comunicación sea la absoluta responsable de todo. Hay que reconocer que la esencia de una empresa desde luego es el talento, los productos, los servicios que ofrece. Pero de verdad que la comunicación tiene esa capacidad para apalancar y fortalecer todo ello y en algunos casos todo lo contrario, hacerla tambalear. Pero hacerla tambalear tanto que pueda hacerle caer. Por eso yo creo que hay que prestar mucha atención a la comunicación corporativa. Y me diréis, bueno, pues sí, hasta aquí yo creo que probablemente os haya convencido, aparte que estáis convencidos porque habéis venido a este curso. Pero bueno, ya estáis convencidos de que la comunicación es importante. En el momento que la comunicación es importante, lo que hay que hacer es obtener una buena calidad de la comunicación, es decir, hay que tener una buena calidad de vida comunicacional. ¿Qué debe tener esa comunicación? ¿Cuáles son los tres ingredientes básicos para que esa comunicación funcione? Desde luego la honestidad, la primera, la coherencia y la estrategia. Sin estas tres cosas no vamos a ningún lado. Vamos a ir, si os parece, a la parte de la coherencia, a la parte, perdón, de la honestidad. Y aquí me voy a poner un poquito profunda, si me lo permitís. Si te lleva a regular con la honestidad, no trabajas en comunicación ni para una empresa de prestigio. Si cuando otros te observan es la versión opuesta de cuando no lo hacen, sigue mi consejo, de verdad, dedícate a política o vete a una empresa que haya muchos trabajadores. Todavía hay algunas en las que puedes pasar descibido, desapercibido o incluso pega un polontazo. Pero nunca, nunca, nunca te conviertas en un emprendedor o trabajas en comunicación. Si lo haces, tu fracaso estará garantizado y antes o después serás descubierto. La falacia es verdad que se ha inoculado muchísimo con éxito en la sociedad y en algunos campos de nuestra vida se traga con bastante facilidad. En comunicación no tiene cabida. La información que transmitas debe ser veraz. Con esto no estoy diciendo que seamos tontos y que cuando estemos transmitiendo la información a nuestro público no demos nuestra mejor versión, pero nunca, nunca mintamos. Con lo cual aquí me gusta decir que los cuatreros, que afortunadamente los cuatreros de la comunicación se desvanecen en un ecosistema que lo rechaza. De forma especial me gustaría tratar a los medios de comunicación. Sabéis que aparte de venir yo de los medios de comunicación estoy trabajando todos los días con ellos. Entonces la forma de establecer vuestra relación con los medios de comunicación no cabe la mentira. La mentira además de ser repugnante dinamita la conciencia. Es posible que con sucias tretas algunas agencias, algunas personas consigan un impacto, pero no habrá una segunda oportunidad. Vamos a pasar para ir de prisa a la parte de la coherencia. A mí me gustaría aquí destacar dos cosas en la parte de la coherencia antes de pasar a hablar de los mensajes que tienen que llevar coherencia. Por un lado sería la voz de la marca y por otro sería el tono de la marca. ¿Qué me refiero? ¿A qué me estoy refiriendo cuando hablo a la voz de la marca? Digamos que sería como la personalidad de esa empresa, la personalidad de esa marca. Vosotros muchas veces habéis visto textos de amigas, de personas o de empresas que decís, jo, esto lo ha escrito no sé quién o esto me pega que lo ha escrito no sé quién. Esa personalidad tiene que ser clara y esa personalidad tiene que ser coherente. Como os decía antes, la personalidad no puede ser fingida. Es decir, una empresa que no es nada ágil y que tiene métodos elefantísticos no puede decir que es una cacela, pero es verdad que tenemos que dar su mejor versión. ¿Cómo transmitimos esa personalidad? Siempre con coherencia. Ejemplo, todos tenemos un tipo de personalidad. Si a mí me piden que sea muy introvertida, pues difícilmente lo voy a cumplir. Es decir, yo soy una persona que soy muy extrovertida, que no, que soy, tengo bastante capacidad de comunicación o digamos, hablo bastante para ser más claro. Probablemente si me pidieran que fuera una persona introvertida se notaría que hay una incoherencia. Probablemente mi equipo estaría más contento porque hablo menos, pero bueno, conseguiríamos solo eso. El tono de la marca, que era lo que os decía, el tono de la marca vendría a ser cómo me relaciono yo, cómo se adapta esa voz, cómo se adapta esa personalidad a cada uno de los públicos a los que voy y en cada uno de los canales en los que estoy. Digamos que mi empresa no puede hablar igual pues en este foro, que tomándome un café, que incluso en redes sociales e incluso dentro de redes sociales no hablaría exactamente igual con el mismo tono en Instagram, en una red social que es más de otro tipo a una red profesional. Es decir, tendría que adaptarse. Para ello, sea como sea, que ya os he hablado lo que pone en la presentación. Hay que seguir una línea de comunicación que sea coherente y que mantenga la consistencia en todo. En tu estrategia, en tus mensajes, en tus valores, con un hilo de comunicación constante, no desbandazos. Si lo haces, olerán la falta de autenticidad de la empresa para la que trabaja. Pero aquí tenemos otro problema. Igual que antes os decía que la comunicación es más de la persona de comunicación, en muchas empresas, aunque vosotros seáis súper coherentes, en muchas empresas os van a pedir que un día implementéis una política de comunicación activa, rupturista. Bueno, pues hoy de verdad sí, apuesto por la comunicación que sea, que yo lo que quiero es salir en medios y quiero que me hagas una campaña muy importante tal. Y cuatro días después os van a pedir que os hundáis en la ciénaga de la incomunicación, porque a la empresa le interesa. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hace el comunicador en este momento? ¿Cuándo se planta y cuándo no? La empresa es verdad que tiene momentos de euforia comunicativa y de depresión comunicativa. Estos altibajos unas veces responden a la realidad. Es decir, os voy a poner un ejemplo. Imaginaos que estáis en una empresa cotizada, nos ha pasado a nosotros muchas veces, en la que esa empresa está a punto de cerrar una operación de compra, de adquisición de otra empresa. Si eso sale a los medios, esa operación se puede venir al traste. Pues, sea cotizada o no sea cotizada, no es un momento oportuno. ¿Qué tenemos que hacer en ese momento? Pues, evidentemente, estar más calladitos. Eso no quiere decir que no lo expliquemos y que después no reaccionemos. Pero otras veces, creedme, los altibajos de comunicación solo responden al capricho de un directivo o simplemente que no tiene que comunicar. Y aquí hay que plantarse. Aquí hay que decir que no, que nosotros en eso no podemos entrar. Pero no hay que plantarse en ese momento. Es que hay que hacerlo antes. Luego os voy a explicar cómo se hace un plan de comunicación. Pero en ese plan de comunicación tiene que estar presente, muy presente la dirección de la empresa. Es decir, los directivos no puede decir después, pues no, es que ahora no me interesa. Una vez que se abren las puertas de la comunicación, no se pueden cerrar de un portazo. Se pueden dejar un poco más abiertas, menos abiertas, pero desde luego no nos podemos ir un extremo a otro. Y el CEO, que sé que además he estado mirando antes y veo que hay varios CEOs, el CEO se tiene que poner a la cabeza de la manifestación de la comunicación. Y luego, oye, si tienes un perfil reactivo, tienes que mantenerlo de forma reactiva. Si tienes un perfil que a mí no me gusta, pero bueno, más introspectivo, más reactivo, pues entonces manténlo y tendrás en ese sentido menos problemas. La intensidad, como os digo, puede variar, pero no se puede ir de un extremo a otro. Pasamos, si queréis, a la siguiente, la de estrategia. La estrategia es fundamental. Yo siempre digo que la estrategia tiene que estar en todo. Y cuando digo en todo, en todo me refiero a cada una de las piezas de comunicación. Pero la estrategia de comunicación, además de apoyar a la estrategia de la empresa, toda empresa tiene una estrategia. Es decir, en eso no os lo vais a encontrar sin estrategia. Pero la comunicación tiene que tener una estrategia propia, una estrategia suya. Vemos sobre todo en las redes sociales, como algunas empresas, sin mucho sentido, sin aportar valor, tienen impactos. De verdad, no hay que estar por estar. Hay que estar bien y de una forma pensada y de una forma planificada. Vamos a pasar, dejarme que antes, que me gustaría pasar los tipos de comunicación, pero vamos a pasar antes, cuatro datitos, no me voy a entretener mucho, no os voy a pegar el rollo con todo. Pero cuatro datos para situarnos, en dónde estamos nosotros, en dónde estamos las pymes. En España hay casi tres millones de pymes, lo que representa el 99,8% del tejido empresarial. Es decir, prácticamente todo. Las pymes suponen el 62% del valor añadido bruto. Generan el 66% de los puestos de trabajo. Y en 2020, que son los últimos datos de los que dispone el Ministerio de Industria, o por lo menos los que hemos encontrado nosotros, las empresas supuso una tasa neta negativa del 0,9%. ¿Qué quiere decir esto? Que desaparecieron más empresas de las que se crearon. Pero vamos a la parte más importante, eso ha sido una pequeña pincelada en que nos situamos, pero ¿cómo nos afecta a nosotros la parte de la comunicación? Una de cada tres empresas fracasa antes de cumplir los cinco años. Una de cada dos se queda en el camino antes de cumplir su octavo año. A los 12 años la tasa de supervivencia es solo del 36%. Vale, pues vamos a ver cómo podemos ayudar a que eso no nos ocurra, que no seamos una de las empresas que nos quedamos en el camino. Vuelvo a repetir, una empresa sin talento, sin soluciones, sin producto, no es nada, pero la comunicación le apoya. Y como nosotros estamos en ese apartado, es donde tenemos que incidir para apalancar la empresa. ¿Cómo se divide? Vamos a ver eso. ¿Cómo se divide la comunicación corporativa? Yo voy a hacer una división en su concepto más puro. Comunicación externa, comunicación interna, y luego vamos a hablar de la comunicación de crisis. La comunicación externa. En general, en las pymes no se le da mucha importancia porque se cree que la comunicación externa es, bueno, pues si es lo que yo le cuento a mis clientes, pues tampoco, yo creo que todo el mundo sabe lo que hacemos. Pues no, la gente no sabe lo que haces. Y sobre todo, que no es solo lo que cuentas a tus clientes, sino que la comunicación externa se convierte en el guardián de la reputación de la compañía. ¿Y para qué queremos más reputación? Primero para vender más, pero sobre todo para existir en el tiempo. Sin reputación, sin una buena calidad de la reputación de la empresa, no podemos subsistir. Eso, ¿qué hay que hacerlo? Establecer un estrecho vínculo de confianza con vuestros stakeholders externos, clientes, accionistas, inversores, medios de comunicación e incluso proveedores. ¿Cómo se hacen? Transmitiendo una información veraz, consistente, coherente, positiva y creable. Vamos a pasar a la comunicación interna. La comunicación interna siempre ha sido la hermana pobre de las distintas partes de comunicación. Me refiero sobre todo, evidentemente, en las pymes, que como decíamos antes, en las pymes primero la gente piensa, pero si somos muy poquitos, si todo el mundo está enterado. Pero es que incluso en las grandes organizaciones, ahora se está cambiando, ahora le están dando mucha más importancia. Pero hace unos años la sensación que tenía el directivo o los directivos era yo cuento lo que quiero y ya está. No, la comunicación no es eso. Porque la comunicación externa, la comunicación interna, se tiene que convertir, tiene que actuar como el garante de la cultura corporativa. Y el principal cometido de esa comunicación interna es aunar, alinear a los profesionales con los objetivos de mi empresa. A mí me gusta mucho una herramienta, me gusta mucho lo que llamamos escucha activa. Y os la voy a explicar. Todos los directivos están acostumbrados a apuntar a sus profesionales, a los profesionales de su equipo, pues determinadas cosas, cuál es la cultura de la empresa, cuáles son los objetivos, bueno, lo que todos sabemos, misión, valores, tal. Pero a mí me gusta mucho el utilizar la escucha activa, es decir, el qué opinan los empleados, los profesionales de la parte de la empresa, precisamente para que haya una alineación. Muchas veces ahí, cuando haces esa escucha, encuentras cosas muy interesantes. Es verdad que esa información hay que depurarla y hay que analizarla, porque en todas las organizaciones, todo el mundo tiene distintos perfiles de profesionales en los que lo único que van a intentar aprovechar esa escucha activa es para quejarse y que hay de lo mío. Sabéis que hay plañideras, bueno, pues eso hay que intentar analizar esa información y saber qué es rico, bueno, lo que es bueno. Luego, me gusta hablar a mí también de la comunicación de lado a lado, que esta no se suele tener en cuenta. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a los propios directivos. Sucede con cierta frecuencia que, sobre todo en las empresas familiares, hay varios directivos y cada directivo, supongo que lo sufriréis, supongo que lo veréis, pues hay que gestionar no solo su comunicación, sino su ego. Pues un directivo, otro directivo. ¿Qué pasa? Que muchos de ellos no tienen una unidad de comunicación. Cada uno piensa en un apartado, como os digo, sobre todo pasa más en las empresas familiares. Esa comunicación tiene que ser tener una unidad, tiene que conseguir esa unidad. Y si lo tiene, tenéis que avisar, oye, decirnos qué es lo que queréis. La comunicación interna debe ser estratégica, coherente y un dato muy, una palabra muy importante que me gusta mucho, tan avanzada tecnológicamente como humana. Aquí vamos a hablar después, va a hablar Alberto, de todas las herramientas tecnológicas, de cómo se hacen, pero si no hay una parte humana, es decir, si no os sentáis, sigue siendo básico, sigue siendo necesario, sigue siendo vital el que esa comunicación no se esté, esto lo soluciono con un correíto, lo mando y nada más. Tenéis que seguir teniendo. La tecnología es maravillosa, pero la parte humana más es la base de todo. Voy a pasar ahora a la comunicación, a la comunicación de crisis. Esto casi ninguna pyme lo tiene, y casi ninguna porque lo he visto muchos. Incluso muchas empresas grandísimas tampoco lo tienen. Permitidme, os voy a poner un símil de moteros. A mí me gustan las motos y tengo amigos moteros. Quien tiene una moto no sabe dónde ni cuándo, pero sí que tendrá algún accidente, por pequeño que sea. Con la crisis pasa lo mismo. No se sabe cuándo ni cómo, pero llegará a la empresa. Ninguna compañía está salvo de una crisis reputacional. Pues seguro que alguno dirá, oye, pues me escondo y ya está. Pero esconderse de verdad no es una opción. No se puede esconder uno cuando tiene una crisis reputacional, porque a lo mejor te hace daño en el mejor de los casos o a lo mejor acaba contigo. ¿Qué se puede hacer para intentar, antes de que llegue esa crisis, actuar? Sí podemos actuar de alguna forma. Se puede hacer un plan de comunicación de crisis en el que vosotros honestamente miréis todos los apartados y digáis, vamos a ver, ¿qué me podría pasar a mí? ¿Qué problema podría tener de producto, de personas, de imagen, de que un directivo mío diga una barbaridad? Cualquier cosa. Con eso empezáis a trabajar sobre algo. ¿Qué tenéis? Es como cuando alguien empieza un discurso en blanco, una página en blanco y la tiene que llenar, o ya tiene algo. Os va a servir. Os aseguro que por más que os rompáis la cabeza y penséis que vais a ver todas las posibilidades de crisis, no la vais a ver, pero por lo menos tenéis algo en lo que trabajar. ¿Qué pasa cuando llega la crisis? ¿Cómo se actúa? Es decir, tú tienes ese plan de crisis, te lo has estudiado, lo tienes fenomenal, pero ¿qué hago cuando llega el plan de crisis de verdad? Como os digo, esconderse no es una opción. ¿Qué hay que hacer? Reaccionar con agilidad, determinación y honestidad. Esas son las mejores armas para competirlo. No hay otra. Os digo, no estoy diciendo que deis todos los detalles, pero es absolutamente necesario el que actuéis y deis la cara. Ya me está pasando, Alberto, además, la siguiente diapo. Ya con esto estamos llegando al final. Voy a intentar no extenderme mucho más, que yo creo que Alberto debe estar mirando el reloj. Pero os voy a poner un ejemplito de plan de comunicación para que os sea más fácil, con lo más básico, básico, básico que debe llevar un plan de comunicación. Lo primero que debería tener es un contexto del sector. ¿A qué me refiero a contexto del sector? Pues la empresa en la que vosotros estáis trabajando, o es vuestra, o está operando, ¿en qué mercado opera? Pero de verdad, no cuanta tontería, sino poner, pues cuál es su aportación al PIB, qué tiene de positivo o negativo, si tiene, a mí me gusta decir, si tiene licencia social para operar. Es decir, si está aceptada o no está aceptada por la sociedad. Una ONG es mucho más fácil comunicar lo que hace que una empresa de plásticos, de no sé qué. No estoy mencionando qué utilidad tiene cada una, no me estoy metiendo en eso, pero es verdad que socialmente tiene unas características que son distintas. Después, realizar un análisis DAFO, y aquí ya sería de vuestra propia compañía. Ese análisis DAFO, ¿qué me ha pasado a mí muchas veces? Que cuando se empieza a trabajar con un directivo, hay unos líos. Es que esto no es una amenaza, esto realmente es una oportunidad, pero esto no es una debilidad, es una fortaleza. Porque a la gente le cuesta reconocer conocer y sobre todo encajar en cada cajita del análisis DAFO, ¿qué quiere decir? Yo muchas veces lo soluciono poniendo un eje positivo y un eje negativo, y ahí se acaba la historia. Es mucho más fácil que si vosotros podéis hacer un análisis de verdad, completo DAFO, mejor lo hacéis. Pero que si veis que se os atranca, mejor ir en ese sentido. Evidentemente, la estrategia es que la estrategia es todo. Casi la estrategia la tenía que haber puesto en un círculo, abarcando todo lo que os decía antes. Los objetivos. Me estoy refiriendo a los objetivos de comunicación y objetivos que sean reales. Es decir, de nada sirve salir, que me gustaría estar en el New York Times cuando es imposible. Hay que hacer objetivos reales, sean de comunicación con medios, y luego establecer unos KPIs. ¿Sabes lo que son los KPIs? Una métrica cuantitativa para saber cómo progresas en tus objetivos. Esa estrategia, esos objetivos tienen que ir a un target, a uno, a dos, a tres o a los que decidáis. Es decir, a todos los que queráis, porque podéis ir haciendo distintos planes de comunicación. Y en ese target que os vais a distintos, públicos objetivos, no tiréis a todo. Cuanto más centrado esté el tiro, mucho mejor. Hay que meter los mensajes. Los mensajes suelen ocurrir dos cosas. Hay comunicadores, o bueno, aprendices de comunicador, que ponen 100.000 mensajes, porque creen que con eso está mucho mejor, y delante de su jefe queda fenomenal, y te ponen 100.000 mensajes, eso no va a llegar, porque eso no va a calar nunca en el público. No tiene mucho sentido. Tienes que intentar ir, no lo sé, pues a lo mejor a tres principales, cinco principales, y luego unos derivados. Es verdad que hay mensajes que son siempre, que son estáticos, y hay otros mensajes de contexto. Lo mismo que pasa con el público, lo mismo pasa con los mensajes. Hay mensajes que tienen que ir siempre, y hay otros mensajes que tienen que estar destinados para cada uno de los públicos. Evidentemente, los canales en los que quieres estar, o puedes estar, yo diría mejor puedes estar, lo que os decía antes, por mucho que queramos estar en determinados sitios, si mi empresa es muy importante, pues probablemente, o es cotizada, yo puedo estar casi donde me quiera, casi donde quiera, porque tengo cosas que comunicar a los medios, si mi empresa es muy de nicho, muy pequeñita tal, pues igual si tengo una posibilidad de salir a los medios regionales, o ni siquiera me interesa estar en los medios, en los medios de comunicación, y sí que me interesa estar en las redes, y en otras cosas. Luego, ya sabéis, las herramientas de comunicación digitales, que vamos a explicar después, las herramientas de comunicación offline, no nos podemos olvidar de las herramientas de comunicación offline, porque la realidad sigue siendo como es, y tenemos que seguir, porque está muy bien ser muy avanzados tecnológicamente, pero de verdad, no abandonemos esa parte, que en muchas cosas es esencial, otras están absolutamente obsoletas, y no tienen que tener cabida. Luego, el calendario, yo el calendario siempre lo pongo, pero os reconozco, que medios de comunicación nunca funcionan, es decir, tú pones un calendario para que no funcione, ¿por qué? Porque tú no manejas los tiempos de los medios de comunicación, los manejan ellos, entonces, yo he hecho miles de calendarios de, vamos a tener, porque lo pide el directivo, vamos a tener tres entrevistas, pero no sé qué, bueno, pues da igual, luego no tienes tres entrevistas y tienes cinco, al otro mes, no, pero es que yo este mes quiero que salgan cinco, y al siguiente cuatro. ¿Cómo se consigue eso? Pues con las acciones pagadas, ¿sabéis lo que son las acciones ganadas? Acciones pagadas, las acciones ganadas es porque tu empresa es capaz de comunicar, de que tenga un contenido que a los periodistas les interese, y entonces lo que te hacen es, no publicidad gratis, porque no es publicidad, pero sí que es verdad que fortalecen tu reputación, tu reconocimiento de marca, publicando cosas contigo, y luego las pagadas, pues hay que pagar, por ejemplo, un grande fonte, pero bueno, no me voy a meter en todo eso para no, para no meterme, para no meterme demasiado, el calendario, sí que os decía, por ejemplo, en redes sociales funciona fenomenal, es decir, sí que tú pones tu calendario y dices, pues quiero tener este número de impactos, tal, eso sí, eso sí funciona, el presupuesto, siempre tenéis que tener un presupuesto, lo que hablábamos antes, por acciones pagadas, acciones ganadas, y luego el control y la evaluación, todo hay que medirse, ya sabéis que se dice siempre, es el ROI, sabéis lo que es, que es medir el retorno de la inversión, ya sabéis que se dice, que lo que no se mide, no existe, yo no estoy muy de acuerdo con esto, yo hay con cosas que sí, o sea, hay parte que sí, pero en la parte de comunicación, hay una parte de verdad que no se puede medir, bueno, y en la vida, porque cómo se mide la confianza, cómo se mide la lealtad, cómo se mide el amor, los que tenéis hijos lo sabéis, así que bueno, ya no me voy a extender más, y voy a pasar la palabra a Alberto, que os va a contar detalladamente, las herramientas digitales, y luego también, parte de inteligencia artificial, metaverso, ha hecho un análisis muy bueno, que ya lo veréis, en el que se detalla sobre todo, desde nuestra experiencia, y desde su experiencia en particular, sí que os va a contar, no lo que pone solo en la página web, de la herramienta, sino un poco cuando él la ha probado, pues qué encuentra de positivo, qué encuentra de negativo, luego vosotros veréis, cómo cada cosa, se adapta a cada uno de vosotros, así que nada, muchísimas gracias por atenderme, y doy paso a Alberto Rodríguez, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!